Buenas noches, yo les vengo a hablar sobre lo que es la postproducción. Tenemos que aclarar que la reproducción es asentar las ideas y hacer un storyboard acerca de lo que queremos. La producción es sacar la cara a la calle y materializar nuestros sueños. La postproducción es lo que nos atañe, es lo que vengo yo a explicarles. La postproducción es sencilla, se encarga de la edición del video, del audio, de la imagen, de los colores. Hablamos de los enfoques y los planos. Se sientan y analizan cada uno de los segmentos del video y sugieren mejores ideas para que el video tenga un mayor impacto. Hablamos de los colores, de la saturación del brillo, de los negros, de optimizar la imagen. También tenemos los gráficos de movimiento, que son los subtítulos, son los créditos. Le damos una referencia a aquella persona que está detrás de la pantalla de orientación. Todo esto va de la mano de un buen programa que se llama After Effects y podemos concluir que después que editamos el video, después que le damos coherencia de audio y sonido, está la exportación del mismo. La exportación consta de, una vez que tengamos nuestro video en el programa editor, lo llevamos a los dispositivos móviles, a las páginas web, a las redes sociales, pero por esto necesitamos renderizarlo. Necesitamos darle el formato que queremos y la compresión, o sea, el peso de lo que nosotros necesitamos. Tenemos los técnicos, los profesionales que están a cargo. Está el editor del video que se encarga de organizar el material. Estamos el asistente del editor que recoge los materiales que se van a utilizar. Y está el técnico gráfico que se encarga de darle los efectos de explosión, de lluvia, lo que tú quieras. Es importante este proceso porque atrapa a aquella persona que te está viendo. Sin más que decir, esta fue mi exposición sobre la postproducción cinematográfica. Muchísimas gracias.